Espero que revientes a un santito Me vendría bien tu ayuda Nos falta mano de obra Uno de vosotros lo será Otra vez nunca Sé que sufres El señor da y el señor quita Pero no eres el único al que prueba Yo estaba casado A que era preciosa Estaba embarazada de nuestro primer hijo Apenas éramos unos chavales Y yo tenía mucho miedo De ser padre Y por el dinero Pero ella no Confiaba en que todo iría bien Siempre tuvo fe Un día al ir a ver a una amiga Tuvo un accidente Y Dios se la llevó Me llevaron al hospital Y me metieron en una sala Con una criaturita rosa llena de tubos Y me dijeron que tenía que ser fuerte Porque mi hijita Porque mi hijita iba a sobrevivir Dios iba a cuidar de nuestra hija Y me dejaron a solas con ella Me quedé A mi hija Tan indefensa Tan inocente Y solo me tenía a mí Un don nadie sin dinero Sin nada Y en ese momento Supe que Dios me ponía a prueba Que había puesto un camino ante mí Y que tenía que elegir Así que acaricié A mi hija Y me incliné Para olerla Rezamos juntos Pidiendo fuerza Y sabiduría Y entonces Escuché El plan de Dios Para mí Cogí con los dedos El tubito de plástico Que tenía pegado A su Rostro angelical Y lo cerré De un pellizco Al cabo de un rato Empezó a badalear Un poquito Y luego Nada Quieto Liberación El Señor No da allí El Señor Lo quita Dolor Sacrificio Todo es parte De su prueba Hay que demostrar Que podemos servir A Dios Pida lo que pida Viene yo Yeah Andra Y Y ¡No! ¡Excelente! ¡Entrenar! ¡Cazar! ¡Matar! ¡Sacrificar! Bien. Sacrifica al rebaño. No te pares. ¡Entrenar! ¡Cazar! ¡Matar! ¡Sacrificar! ¡Realiza su sacrificio! Bien hecho. ¡Entrenar! ¡Cazar! ¡Matar! ¡Sacrificar! ¡Sacrificar! Sí. Sacrifica a los débiles. Sigue. Realiza su sacrificio. Bien. No está mal. Realiza su sacrificio. No. Perfecto. Sí. No puedo. No puedo quedarme aquí. Agente, soy Eli. Solo para ver qué tal vas. Porque nadie te ha visto desde hace tiempo. A los milicinos les vendría bien tu hermana. Pásate por el cubil del lobo si puedes. Hay mucho que hacer. ¡Suscríbete al canal!